Gracias. Gracias, licenciado, a este recinto que es su casa. Reconocerle el trabajo que ha venido haciendo con sus demás compañeros miembros de ese observatorio y que tenga la seguridad de que estaremos trabajando, como lo hicimos ver en algún momento, en lo que respecta a esta legislatura. Saludo con afecto a los ciudadanos que nos acompañan, a los miembros de este honorable Congreso. Y hago uso de la voz para que sirva la conmemoración de este día, compañeros diputados, para recordar que los sueños y el futuro de nuestras niñas quintanarruenses puede verse disminuido o frustrados por malas prácticas de discriminación, violencia y falta de oportunidades. Debemos enarbolar la bandera y brindar las herramientas necesarias para la tutela jurídica eficaz y total, para eliminar las aún claras brechas en los ámbitos de oportunidades y toma de conciencia sobre las necesidades específicas de las niñas y los problemas que enfrentan. Refrendemos el compromiso con la historia de dotar no de lo mínimo, sino de lo más necesario para que nuestras niñas en todas las comunidades del Estado de Quintana Roo y en cada rincón de la geografía de nuestro territorio, tengan la oportunidad de desarrollarse en cualquier ámbito profesional y de vida, sin obstáculos, sin miedo y sobre todo en armonía. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México, vigilaremos y aportaremos desde esta máxima tribuna los elementos que permitan la transformación total en beneficio de nuestros seres más preciados, el tesoro de nuestro suelo, nuestras niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo. Es importante designar los recursos suficientes a través de esta legislatura para la creación de programas especiales, tales como la detección de la violencia en las escuelas, en los hogares, el incentivo académico, el incentivo deportivo, el cultural, el artístico, así como desarrollar una cultura general de respeto y conservación del medio ambiente, para contar con un futuro más justo, más seguro y de mayores oportunidades para su desarrollo. A nuestra presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, señora Gabriela Rejón, en los diputados y las diputadas del Partido Verde encontrar aliados comprometidos para sumar esfuerzos que nos permitan combatir la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, otorgando con ello mejores oportunidades para la superación de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y aprovechando el espacio y el día que hoy conmemoramos, reitero como coordinador parlamentario de los diputados verdes, el compromiso de sumarnos a las inquietudes que han mostrado distintos compañeros diputados y diputadas de esta décima legislatura, respecto a la emisión de la alerta de género, ya que es indispensable e improrrogable, y no basta la temporalidad otorgada para el cumplimiento de los señalamientos hechos por el Estado. Nada nos debe parar en el compromiso con nuestras niñas, miremos a nuestro alrededor, construyamos unidos un mejor mañana, que la ideología política y los discursos se difuminen, que fructifique la razón y la proposición. Unidos fortaleceremos la construcción de un mejor mañana para que aquellas personas excepcionales que nos regalan la mejor sonrisa, el mejor alimento del alma de nuestros seres más queridos, las niñas y niños de Quintana Roo. Muchas felicidades a nuestras niñas. Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias.